y bueno gente hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal gente este vídeo va a tratar de cómo usar la mp40 correctamente vale y seguir muchas veces haciendo lo hay enseñarnos a usar la mp40 porque te gusta mucho la mp40 qué ventaja nos da la mp40 y ese tipo de cosas como saben yo siempre suele usar la mp40 en todo momento si es posible me llevo todas las balas de smg y solamente una mp40 pues entiendo perfectamente sé en qué momentos disparar sé en qué momentos no disparar sé en qué momento rushearse en qué momento ataca o sé en qué momento retenerme un poco para poder caerle con todo al enemigo vale voy a estar enseñándoles algunos trucos con la mp40 que suelo hacer yo son consejos personales que yo uso y a mí me funcionan al cien por ciento pero recuerda que para todo esto tienes que tener un poco de práctica tienes que practicar practicar hasta que te salgan hay dos formas en cómo puedes usar la mp40 uno puedes usarla saltando dos puedes usarla moviéndote ya sea de izquierda a derecha para que el enemigo no te atiende los disparos vale así que si nada más que decirles con este vídeo y dentro vídeo una mp40 acompañada de una scar es buena una mp40 acompañada de una fama recontra buena una mp40 acompañada de una grosa recontra revir y si va a recorrer buena vamos a querer por acá nada más a buscar la mp40 ya que desde atrás del vídeo de cómo usar la mp40 qué trucos te convienen qué trucos no te convienen qué debes hacer y qué no debes hacer vale suelo usar las escopetas pero cuando no tengo mi mp40 o cuando simplemente se me queda sin balas y ese tipo de cosas mira y encontraron la mp40 lo llevar con una una scar pero lo primero gente la precisión y el momento o cuánto tiempo tienes que tener presionado la mp40 en sí gente todo en todas en todas pero en todas las armas tienen que hacer esto como les estaba comentando en todas las armas es lo mismo no se deje engañar que hay sí que tiene que tenerlo presionado que un nuevo truco para la nueva arma no el mismo truco es para todas las armas siempre siempre tenlo presionado tres segundos nada más el botón de disparar porque si lo tienes presionado toda tu vida la arma las balas se van a dispersar fíjate cómo se dispersan las balas mira cómo se abre mira 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 eso papá nunca hagas eso porque se empiecen a dispersar lo mismo con todas las armas como le estoy diciendo lo mismo pueden hacer con mp40 ahorita van a ver cómo me chingo a uno con mp40 como les estaba diciendo también siempre suele usar un saltito para matar y si no dominas con el salto puedes moverte de izquierda a derecha para que el enemigo no te tiene todas sus balas vale ahorita vamos a ir a hoy más aquí ojalá encontremos un poco de gente por ahí para demostrarles mira voy a acercarme a ese voy a acercar fíjate que la primera bala le voy a dar es corta vieron las tres primeras balas le vamos a dar siempre van a venir a revivir lo creo para venir revivirlo tres balas 1 2 3 1 2 3 se van las balas 1 2 3 por acá a la derecha me detengo me detengo me detengo vieron no tengo muchas balas de smg ahora sí me detengo y listo eso es todo simplemente detente un poco chingatelo papá chingatelo y te puede salvar de cualquier peligro de cualquier ocasión ya que si estás solo versus solo solo versus una escuadra es una buena opción mp40 pero tampoco quiero que dejen de lado que se fijaron como cortó las balas hoy que pasó lo mataron al amigo creo pero bueno gente vamos a conseguir más balas de smg se confundió de arma pensó que me fui que mal muy mal nunca le pises la cola a la vaca nunca le pises la cola a la vaca papu vieron eso vieron como corto yo o sea no le doy plaa no le doy todas siempre doy placa 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 corto placa 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 corto y me muevo me agacho agua o hago algo para que no se salgan todas las balas ese truco nada más ese sería todo el truco y ahí es cuestión de que le pongas un poco de práctica combines tus movimientos combines tus movimientos vacunos ya sea moviéndote para acá para acá para acá vamos a hacer eso vale vamos a vamos a disparar y parar un poco pero mezclándolo con el movimiento naranja que es a la izquierda y a la derecha vale vamos a ir directo a clocktower ojalá encontremos a gente clocktower y no nos maten en clocktower porque clocktower es clocktower que dice Kiko que su mamá le dijo que me dijera a mí que le dijera a usted que dice Kiko que su mamá le dijo que me dijera vamos a ver acá a ver papus que onda perros ojalá no haya nadie ahí hay uno fíjense uno dos tres uno dos tres se va a sumar por aquí creo se va a sumar por acá ahí está ah perro me puede dar en la cabeza ahí cuando ustedes se van así y el personaje está arriba si o si los puede llegar a matar porque ellos tienen altura y las balas van de caída y como tú estás bajando te pueden chigar tu madre uno dos tres uno dos tres y lo matamos una bajita de tres sería bueno bien chavalito balas de smg bien chavalito y por ahora todo satisfactorio no tengamos ningún problema ustedes mismos están dando cuenta que si funciona el de esperar y volver a disparar eso haganlo con todas las armas te recomiendo hacerlo con todas las armas porque esto les va a ayudar demasiado vale ya que este truco te va a ayudar para que todas tus balas vayan directos al cuerpo o ya sea donde quieras disparar vamos a quitarnos un poco balas de smg quitamos un poco balas de pistolita y ya estamos listos ahora simplemente nos queda seguir buscando más gente para poder chingarnos eh fuera iba a coger eso pero mejor prefiero coger mi paletita para hacer mi misión mientras va llegando la gente ahí vienen ahí vienen a coger vienen a coger el drop pinche morro me engañó me engañó como ella pensé que iba a venir a por el por el drop pero o si vino creo ya se fue eh me la hizo me la hizo me la juego yendo a bimasaki porque a ver vamos a ir a bimasaki vale aquí en clock tower no hay mucha gente creo suponer que ya en bimasaki va a haber más gente así que vamos a darle como les estaba diciendo gente siempre siempre deténganse al disparar no disparen a lo loco juega pensando no te desesperes al disparar si al enemigo ya lo tiene cerca cerca en tu cara o sea ya como para que te de un beso como para que te ordeñen las tetas de la vaca fíjense 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 le di todas todas las balas fueron directas al cuerpo otro 1 2 3 1 2 3 para el piso como diria Arturo R15 ese wey se me quedo su frase 1 2 3 1 2 3 pero aca tengo otro 1 2 3 fíjense 1 2 chingao ahora el de arriba 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 tenemos buena posición aquí ya que estamos a las espaldas de ellos y tenemos todas las de ganar vale pero como ya saben siempre el 1 2 3 1 2 3 y para el piso vieron que le baja 30 30 30 30 30 30 ya imagínate si lo tuvieras presionado si lo tuvieras presionado ni siquiera le dieras todas las balas osea las 3 primeras balas le vas a dar si ahí si no te puede engañar vamos a seguir la táctica del 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 lo matamos con el 1 2 3 lo quise venir por atrás el fort eh estamos a tope de morir estamos a tope de morir ese tiene un lambo ese tiene un lambo vamos a hacer el de 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 lo va a matar el otro creo o no son compas son compas no Państwo él & A A A A B B A A B A A É ¡Suscríbete al canal!